Hola, mi nombre es María Alejandra Romero, coordinadora del programa Avanzando el Futuro para Mercy Corps Colombia. Queremos invitarte este próximo 22, 23 y 24 de julio al Encuentro Colombia Emprende Sostenible, el cual se llevará a cabo en el reducto del Centro de Convenciones Zona Parqueadero. En este encuentro, el primer día, contaremos con una conferencia magistral de la doctora Brigitte Batiste, rectora de la Universidad EAM. Asimismo, contaremos con una agenda académica y una agenda cultural en estos tres días. También vamos a contar con más de 30 emprendedores que vienen de Cauca, Antioquia y Bolívar y van a tener una oportunidad para mostrar los bienes y servicios que tienen para ustedes. ¡Los esperamos!